A ver, ahí está. Más contenido en 8K. A ver, que no de tanto tumbo. A ver. Para todos los que están estrenando su pantalla. Pues lo único que estoy haciendo es subir escenas en 8K. De cosas que necesitan mucho detalle. Aquí, como son todas estas hojas del bosque. Todas esas flores que no las da una pantalla normal. Y aparte, pues no estamos en París, ni en Viena, ni en todos esos lugares donde hacen los videos demo. Pero aquí les estoy dando más contenido para sus pantallas. Gracias.